Bernat Noel Tifón es profesor de psicología criminal en la Universitat Internacional de Cataluña. Bajo su análisis pasan todo tipo de casos, desde las psicopatías hasta los crímenes pasionales. ¿Qué te atraía al principio de la psicología fuerense? Empecé a trabajar en el examen, pero evidentemente me atraía lo que a todo el mundo le gusta. La sangre, el asesinato, el motivo, saber el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Incluso saber cómo piensa la víctima en el caso de cómo ha salido airosa de esta situación. Cuando me llego, por ejemplo, en mi primer caso de homicidio, choca, evidentemente, impacta. Pero ya a medida que vas haciendo más casos y casos y casos, que si violencia doméstica, que si agresiones sexuales de adultos, que si agresiones sexuales de menores, que sobre todo la agresión sexual de menores es un tema muy sensible. Si me permite la expresión, te curte a nivel personal y te curte a nivel profesional. Todos los respetos hacia estas series de televisión y películas de cine, evidentemente, que está muy bien, está muy bien, pero que está bastante lejos de la realidad que nosotros tocamos cada día. ¿Qué diferencias hay entre el asesino hombre y mujer? El sujeto de sexo masculino es, digamos, por así decir, más primitivo, más primigenio en su conducta hostil. En cambio, la figura de sexo femenino, la conducta hostil que puede desarrollar es más, digamos, cerebral. Es o bien por interés o bien porque, de alguna manera, pues, por un ataque de venganza o de rabia, una frustración que haya podido tener con respecto a algún interés que haya tenido por el medio. Hay más asesinos en serie, justamente, de figura masculina, o sea, hombres, y de sexo femenino hay menor índice, pero que también existe. Y, justamente, las asesinas en serie se mueven, justamente, pues, por intereses monetarios, económicos, patrimonio y de bienes, o bien por, justamente, pues, frustraciones amorosas. En cambio, los asesinos en serie de carácter, de sexo masculino, perdón, siempre es, o bien, pues, por placer, pues, por trastorno mental, o bien también las parafilias, es decir, por trastornos de la inclinación sexual. ¿Existe un factor genético en el asesino o es consecuencia de su ambiente social? Te voy a explicar el caso más famoso de un asesino en serie español, el arropiero, Manuel Delgado Villegas. Manuel Delgado Villegas era un varón que padecía una alteración cromosómica llamada XII. Pues, bueno, en sexo femenino, tienen el XX a nivel cromosómico y el varón tiene el XY. En el caso de Manuel Delgado Villegas, famoso en su haber como el arropiero, y al cual se le atribuye 48 asesinatos, de los cuales 7 solamente se pudieron probar, padecía el XY. Eso significa que tenían un aumento de testosterona y de hormonas justamente masculinas a nivel biológico que provocaba justamente esta, digamos, conducta hostil y agresiva con respecto a los demás. Padecía esquizofrenia paranoide, padecía alcoholismo, padecía epilepsia, se prostituía, y de alguna manera, pues, se ganaba la vida de esta forma. Incluso se ganaba la vida vendiendo su propia sangre. Tuvo un infante muy difícil, justamente, pues, su padre era muy autoritario, y de alguna manera, pues, que él estaba criado bajo una figura paterna muy autoritaria, y, por tanto, también explica el tema del factor educacional y social que le puede influir sobre un sujeto. Es decir, el arropiero lo tenía todo. En ausencia, justamente, de trastornos que hubiese podido tener, a lo mejor hubiese desarrollado una conducta normalizada. ¿Te ha cambiado a nivel personal ser psicólogo forense? Ahora me ha cambiado, pues, esto, es decir, la forma de cómo abordar los casos, de cómo intervenir, comprender la persona. Pero, tanto como el imputado, el encausado, como parte de la víctima. Es decir, tanto ambas partes, de una parte como de la otra, tienen sus... el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Es decir, y cada uno tiene sus partes, es decir, cada uno tiene su versión. Y, de alguna manera, lo que me ha mucho más cambiado a nivel personal es justamente ver que la verdad no tiene una única verdad, sino que tiene múltiples verdades. Y, de alguna manera, lo que me ha mucho más cambiado,